Si no hubiera pasado eso, no estuviera ahora con él, pero por eso te digo, cuando el destino ya te tiene alguien, aunque te quieras quitar, si es para ti, ahí va a estar. Hola, les saluda la periodista Lourdes del Río, bienvenidos a otra temporada de En Positivo, este podcast que lo que busca es traerte buena energía y cosas lindas. Y hablando de cosas lindas, hoy tengo una invitada que es muy linda, que es muy talentosa y que es sobre todo muy carismática. Ustedes conocen su hermoso rostro porque ella ya lleva un rato en Univision, en Unimás y ya se ha convertido en alguien de la familia, así que por eso no tengo que presentarla mucho más. Karina Banda, hola Karina. Hola amiguita hermosa, oye, qué lindo me presentaste, muchísimas gracias. Y te voy a decir algo, me encanta En Positivo, porque si hay una persona en este mundo que todos los días se levanta pensando cosas positivas y que va a ser un buen día, soy yo. Y me encanta rodearme de gente positiva, así que por eso inmediatamente cuando me invitaste dije, claro que quiero estar. Mira, me hacía mucha ilusión tenerte amiguita, precisamente por eso, me has robado las palabras de la boca, porque lo que iba a decir es que tú tienes lo que yo le llamo una personalidad cascabel. Tú siempre estás contenta, siempre tienes algo bonito que decir y lo que la gente ve en la tele, y yo creo que por eso has tenido tanto éxito, es lo que la gente en realidad, lo que persigue a la gente de ti es lo que en realidad tú eres. Entonces yo decía, no, esta chica la tengo que tener porque ella es el positivismo que camina. Así que yo estoy feliz, súper, súper contenta de que hayas aceptado la invitación desde tu clóset, como puedo ver, compartiendo con nosotros esos espacios tan privados. Gracias, Kari. Exacto, no, de nada. Tú no entraste a la cocina, tú entraste hasta el clóset. No, 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 así, ahí a buscar de todo. Me encanta. Tienen cientos de miles de seguidores en las redes, y yo me aventuro a pensar que eso tiene mucho que ver con el hecho de que haces las cosas como muy orgánicas, como se dice ahora, ¿no? Todo es muy natural, tú les enseñas a maquillar, tú les cuentas tu vida. Háblame de eso, ¿por qué? ¿A qué atribuyes tú misma el tener, haber podido crear una comunidad tan grande en redes sociales? ¿Sabes qué hacer yo? Creo que yo nunca me he creído la película de que soy una figura pública, como que yo nunca me he creído la película de que soy alguien que sale en televisión, como que yo siempre he crecido con los pies en la tierra pensando que, pues que soy una más, no sé, y al final del día yo le voy a hablar a la demás gente, como le hablo a mi mamá, como le hablo a mis hermanos, como te hablo a ti, como le hablo a mi esposo, porque al final del día todos somos iguales, todos somos humanos, y honestamente yo por eso cuando conecto mi celular, hay veces que ni siquiera como que puedo dimensionar lo que estoy haciendo, no sé si me explico. Y si te sientes totalmente que estás hablando con la gente como lo estás haciendo, pero como si no hubiese un filtro, como si estuvieran en la sala de tu casa o en el clóset. Exacto, en el clóset, que en este clóset he hecho tantos en vivos, he hecho tantos videos durante la pandemia, tutoriales, y no sabes lo lindo y la sorpresa para mí, el darme cuenta cuánto valoran cuando compartimos lo que sabemos o cuando compartimos algo muy nuestro, que especialmente para las mujeres a veces puede resultar muy complicado estar contando tus secretos de belleza, o qué perfume usas, o qué máscara de pestañas, pero otra vez, para mí son cosas tan superficiales o tan cero importantes, en el sentido de que a mí no me molesta para nada compartirlas, y me di cuenta cuánto la gente valora y cómo aprecian cuando les abres esa puerta, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, sí, logramos una comunidad tan bonita, especialmente durante la pandemia, fue una de las cosas positivas, que yo siempre veo lo positivo. Que las tuvo, que las tuvo y las sigue teniendo, o sea, todo en la vida tiene por ahí una esquinita donde, sobre todo aprendizaje, más que cualquier otra cosa. Correcto. Entonces, ahí fue donde me di cuenta también de que las redes sociales, entre tantas cosas, puede haber muchas positivas, y una de esas es que es una plataforma para que puedas enseñar poco o mucho de lo que sabes, y compartir, y que la gente encuentre cosas que al final del día sean productivas para su vida, porque no es nada más de, ay, mira, qué bonita me veo, aquí va mi foto, es, ¿qué les estoy dando que los ayude a ellos a ser mejores o a aprender cosas nuevas? Porque uno puede pensar de que hay un tutorial de maquillaje, pero honestamente hay mujeres que quizá un día se levantan con su baja autoestima, deprimida. Claro, estás aportando, es que sin lugar a dudas, cualquier cosa que nosotros subimos ahí, si lo usamos, como entiendo yo adecuadamente, estamos haciendo, por ejemplo, tú y yo, por ejemplo, yo empecé con toda esta onda de en positivo, de ahí salió el nombre del podcast, porque empecé a compartir mensajes, eso, como tú dices, el me levanto y me lo dicen constantemente, y no sabes cuánto lo agradezco. Ay, necesitaba escuchar eso justamente, ay, gracias por decirme algo que en realidad no lo había visto de esa forma. Entonces uno empieza pues a aportar, ¿no? Yo creo que habemos muchos que hemos decidido aportar, yo sí soy fanática de las redes sociales y creo que tiene más cosas positivas que negativas, porque es un reflejo del mundo, y el mundo tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, pero el hecho de que tú hayas alcanzado una comunidad tan gigantesca, habla mucho de eso, ¿no? Aparte de que eres muy bonita y de que tienes una historia de vida linda para compartir, estás también dando de tu tiempo y haciendo que esas mujeres, sobre todo que te siguen, estamos empoderando a las mujeres, ¿no? De alguna manera. Claro. No, y sabes que me encanta porque literal ellas confían mucho en mí y es una de las cosas que no sabes cuánto atesoro. Son muy fieles, hablábamos de eso el otro día, ¿te acuerdas? Que tus seguidoras son muy fieles y están muy pendientes a que les respondas, etcétera, que es algo muy lindo, se da una interacción, ¿no? Totalmente, y confían en mí, que como ser humano, la confianza, cuando alguien te da su confianza, yo creo que es una de las cosas más valiosas que alguien te puede dar. Entonces, el hecho de ver que ellas creen en lo que yo les comparto, confían en lo que yo les digo o en lo que yo les sugiero, para mí eso no tiene precio, así que yo eso lo cuido como no te imaginas. Siempre trato de ser muy cuidadosa, incluso te soy honesta, cuando a veces me puede llegar una campaña publicitaria que va con algo en contra de como yo pienso, o que no tiene nada que ver conmigo, Karina, que quizás un producto que ni yo usaría, yo la rechazo. Claro, porque quiere ser legítima, quiere seguir siendo fiel a que esa confianza no se sienta traicionada, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un momento las redes para entrar en algo que de alguna manera también puede estar relacionado. Y es una pregunta que siempre le hago o le echo a prácticamente toda la gente que me ha dado el privilegio de tenerlos acá. Y es, ¿para ti qué es vivir en positivo? Ahora que estamos hablando de eso. Ese concepto para ti, cuando tú lo escuchas, ¿en qué piensas, Karina? Cuando yo pienso en vivir en positivo es la clave para tener una vida plena, saludable y vivir un día a la vez. A veces nos estresamos mucho, yo también. Yo creo que todos hemos pasado por estrés, por ansiedad. Pero honestamente la mente es tan poderosa y se vive un día a la vez. O sea, el futuro no ha llegado. Yo tengo una terapeuta que siempre me dice eso, el pasado pues ya quedó y el futuro ni siquiera ha llegado. Hay que vivir el presente y a veces es necesario pensar, ok, un día a la vez. El hecho de vivir en positivo, pensar en positivo, vibrar en positivo, te cambia el día, te cambia las circunstancias, te cambia tu estado de ánimo y te cambia la manera de ver las cosas. Porque de verdad yo no puedo entender, me ha tocado estar cerca de personas que son todo lo opuesto a positivas y me ha costado mucho, me ha costado incluso mi paz y ahí es cuando uno tiene que tomar decisiones y darse cuenta que quizá esa persona no te hace bien porque desafortunadamente a veces... Es un momento de las decisiones. Hay veces que hay gente que es un poco tóxica, ¿no? Y no es que uno los va a dejar de querer y enviarle buena vibra, pero... Mejor de lejos. Me ves más bonito, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si tú me preguntas, para mí vivir en positivo es todo. O sea, lo es todo. Y creo que parte de mis logros o parte de esta felicidad que yo tengo ahora, que no les voy a decir que estoy feliz todos los días, pero yo lo veo desde afuera, veo el panorama completo y soy una mujer feliz y bendecida, es gracias a eso, a que siempre trato de verle lo positivo a cualquier situación, cosa, circunstancia o lo que sea que se me presente. Oye, Kari, y para los que no lo sepan, que deben ser pocos, esta muchachona tiene un galán personal en su propia casa. Ella está casada con ese gran actor, productor, presentador y de todo, mi coterráneo, Carlos Ponce. Y ahora mismo, pues, son una pareja sensación, ¿no? Una pareja muy linda y que se ve que se quieren mucho. Pero entonces uno se pregunta, tú eres muy jovencita, Carlos es más maduro, y tiene cuatro hijos. ¿Cómo se te dio eso? O sea, ¿cómo se maneja llegar a la vida de alguien que tiene ya cuatro hijos? Mira, no te voy a negar que no es fácil en el sentido de que tienes que entender que es una dinámica completamente diferente. Y eso yo lo tenía claro desde el principio, pero ha ayudado mucho en toda la situación o en toda esta dinámica, el hecho de que él es un buen papá y tiene buenos hijos. O sea, los chicos te lo han hecho fácil, en otras palabras. Muy fácil, muy fácil. Son niños muy educados. Bueno, ya no son niños, ya son adultos. Tienen 21, 20 y 19. O sea, ya no son niños. Pero pues ya sabes, uno de cariño sigue diciendo niños. Pero no, son la verdad chicos muy educados, de muy buen corazón. Y desde el principio me abrieron las puertas de su casa, porque pues uno, tú sabes, uno como papá es importante para él el ver cómo es esta aceptación, esta dinámica de ambas partes, ¿no? Porque al final del día, pues no es nada más, es Carlos. Es Carlos y sus cuatro hijos, ¿no? Y en un futuro vendrán nietos y todo lo demás. Y más niños quizás. Sí, exacto. De nosotros. Tiene que venir uno de nosotros. Pero bueno, a ver, no sabemos cuándo. Pero sí, la verdad sí es una dinámica completamente diferente, pero yo estaba consciente de eso desde el principio. Entonces tampoco es que es algo como que me tomó de sorpresa. Sí también ayuda mucho que ellos ya son adultos, honestamente. Ellos ya andan en su vida. Ellos ya tienen sus cosas, tienen sus planes, etcétera. Pero tú sabes que dijiste algo importante. También es, no solamente que ellos son buenos chicos, Carlitos es el buen papá, entonces hay una buena relación. Y de nuevo, cuando las vibras son positivas, todo va evolucionando en forma positiva. Y ahora que estamos hablando de familia, sé que eres una chica de familia. Naciste en Guanajuato. Yo trabajé muchos años con un camarógrafo que decía que él era de Guanajuato, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Ay, sí, esta canción, cómo me hace llorar. Tengo de Alfredo Jiménez. Pero sé que no creciste en Guanajuato. No, crecí en Monterrey. Yo nací en Salamanca, Guanajuato. Para los que digan, ¿dónde queda eso? Está como a una hora de San Miguel de Allende, uno de los lugares más hermosos. Mágico. Exacto. Un lugar mágico que está en México. Los que no han ido, googleenlo. Que de verdad, no se van a arrepentir si lo visitan. Bueno, está como a una hora de ahí. Pero yo crecí en Monterrey. Soy norteña, regia. Desde los dos años crecí en Monterrey. Y ya a los 25 años, más o menos, me mudé a Sacramento, California, para trabajar en noticias. Pero pues sí, muchos me preguntan que dónde soy. Yo digo que soy de Monterrey. Y yo creo que esto es también un debate. No sé si eres de donde naciste o eres de donde te criaste, ¿verdad? Yo tengo una teoría en cuanto a eso. Incluso cuando se trata no solo de zonas de un país, sino de un país. Yo creo que tú eres de donde tú sientes que eres. O sea, que alguien no le puede decir a una persona, pero es que tú no naciste ahí. Pero si tú has vivido toda tu vida en ese lugar y te sientes de ese lugar, imagínate quiénes somos para decirte que no. Exacto. Pues yo ahí sí te podría decir entonces que soy de Monterrey. Tengo toda mi vida en Monterrey. ¿Tu padre sigue allá? Mis papás, exacto. Mis hermanos. Toda mi familia paterna. Mi familia materna está en Guanajuato. Pero pues al final del día tengo todos mis recuerdos en Monterrey. Amigos de la escuela, etcétera. Pero sí, mi corazón es de Guanajuato. Entonces, por eso te digo. Yo soy de cualquiera de los dos. Bueno, pero lo que sí eres mexicana y lo que sí eres una chica de familia, como empecé diciendo. Entonces, yo quisiera saber, esas bases que has tenido y que todavía sigues teniendo, familiares, ¿tú piensas que definieron la persona que eres hoy y quizás ese positivismo, eso ser una chica luchona, etcétera, etcétera, y tratar a la gente de la manera en que la tratas? Porque soy testigo de que tratas a todo el mundo con mucho cariño. Cuéntame, ¿sientes que eso lo impactó? Cien por ciento. O sea, honestamente, yo creo que nosotros también somos el reflejo de lo que nos inculcaron los papás y somos el reflejo de nuestros papás. No en todos los casos, porque sí he visto situaciones en el que los papás son impecables y a veces los hijos no. Pero en mi caso, yo te puedo decir que así como me ves a mí, que platico y que soy igualita en mi mamá. Mi mamá es esa amiga de todo el mundo, esa amiguita de todos. Mi papá es un hombre más serio, pero tiene un corazón que quiere ayudar a todo el mundo. Entonces, creo que al final del día, pues uno va creciendo imitando lo que vio en su casa. Entonces, yo veía a mi mamá, veía a mi papá, y al final del día los valores que ellos me inculcaron y también creo que ayudó mucho que estuve en una escuela católica, en una escuela privada de sacerdotes, católico. Entonces, también siempre he tenido a Dios en mi vida desde que iba creciendo. Entonces, yo creo que es una mezcla entre haber estado y estar cerca de Dios, porque uno cuando está también cerca de Dios, como que es imposible o es más difícil ser una mala persona porque va en contra de ti y sabes que no es correcto. Y por otro lado... Es diferente también en el podcast, porque obviamente si hablas de positivismo tienes que hablar del concepto Dios, como cada cual lo interprete. Y me parece, personalmente, a mí me ha servido de mucho también mi formación religiosa, que en realidad se ha convertido más en espiritual, porque estoy muy abierta a la manera en que cada cual maneje la espiritualidad y maneje su relación con el ser superior. Pero yo creo que esas bases también son bien importantes y te dan herramientas, ¿no? Porque tú de verdad quieres hacer las cosas bien porque sientes que eres parte del mundo entero, ¿no? Él es parte del entorno, de tu prójimo, etcétera. Exacto. Sí, no, 100%. Y sabes que tengo tiempo tomando terapia, yo creo que como un año. Y es una de las cosas que también me gustó mucho de mi psicóloga, que ella básicamente da estas terapias usando la espiritualidad a Dios, obviamente, y la psicología, ¿no? Entonces, yo empiezo mi terapia meditando, después ya comienzo mi sesión y al final terminamos con agradecimientos, dando gracias a Dios. Entonces, creo que esas tres cosas siempre deben de estar ahí para tener armonía en tu vida y que te ayude a lograr ese balance que a veces es bien complicado, ¿no? Entre tantas cosas. Tú hiciste una transición de Univision para los que nos están escuchando en otras partes del mundo porque esa es la maravilla del podcast, ¿no? Que nos escuchan no solamente personas aquí en Estados Unidos. Ahora mismo va a haber gente que nos está escuchando y no te conocen ni a ti ni me conocen a mí. Llegaron porque les gustó el contenido y se quedaron porque la conversación les dijo algo, ¿no? Que les apeló. Entonces, pero para los que sí te conocen, bueno, tú hiciste tu transición de Univision a Uninoticias para estar a cargo de un programa, pero a mí me llamó mucho la atención que en ese momento que lo hiciste, tú te tomaste el tiempo de escribir unos comentarios preciosos acompañados de fotos, tanto de Lili, la flaca Lili, como de Raúl de Molina porque estabas en El Gordo y la Flaca. Hiciste esa transición y estuviste mucho tiempo y hiciste muchos, por lo que trasluce, ¿no? De lo que escribiste, hiciste muchos afectos allí. Entonces, yo te pregunto, ¿qué significa para Karina Banda el agradecimiento? Porque fue lo que yo sentí que reflejaste en esos comentarios. ¡Ay! El agradecimiento. Yo siento que, bueno, de hecho hay un dicho, ¿no? Que dice, es de bien nacidos el ser agradecidos. Honestamente, no me puedo imaginar ir por la vida sin ser una persona agradecida. Uno tiene que, no solo, no, la palabra no es entender, pero no solo darse cuenta de lo que alguien hizo por ti, sino que tienes que expresarlo. Y muchas veces hay gente que va por la vida haciendo buenas labores sin esperar que le den las gracias. Pero qué lindo es recibir esa retroalimentación o ese mensaje de decirte, oye, valoro lo que hiciste por mí. Oye, me di cuenta de lo que hiciste por mí, ¿no? Y se siente muy bien además. O sea, esa es, digamos, mi virtud favorita, el agradecimiento, porque también se siente bien tú hacerlo. Tú estás dando el reconocimiento a alguien que se lo merece y el agradecimiento es mucho más que eso. El agradecimiento es saber que por la mañana te levantaste con vida, que tienes ahora mismo, como tú dices, estás viviendo un momento muy feliz en tu vida. Tienes una pareja a quien quieres y te quiere. Tienes a tus padres con vida, etcétera, etcétera, etcétera. Profesionalmente te está yendo bien también. Entonces, caramba, es el momento de verdad para tener agradecimiento así con mayúscula y en positivo. Exacto. Oye, no, y más después de todo lo que estamos viviendo, ahora sí que cuando uno a veces como que se quiere apachurrar o se quiere sentir un poco así como deprimido, siempre ayuda el contar tus bendiciones y el agradecer y el ver lo que tienes. De verdad, puede sonar muy trillado, pero es la verdad. Yo entiendo que también llega un punto en el que una depresión o una ansiedad va más allá de entender y valorar lo que tienes y ya es una enfermedad, ¿no? Claro, ya es una patología. Exacto, pero yo sí creo también que el hecho de uno ser agradecido y reconocer, esa era la palabra, reconocer lo que tienes o reconocer lo que alguien hizo por ti es lindo para los dos lados, ¿no? Y de alguna manera es devolverle a esa persona un poquito de lo que ella o él hizo por ti y así me sentí con Lili y Raúl. Honestamente, yo estoy súper agradecida con los dos y no tengo más que eso, agradecimiento y mi cariño hacia ellos. ¿Tú crees en el destino, Karina? ¿Tú crees que traemos marcado lo que va a ser nuestra vida? Yo creo que sí, porque sabes también qué pasa, como dicen, cuando algo es para ti ni aunque te quites y cuando no ni aunque te pongas. Entonces, la vida me ha demostrado a mí cómo ya está un camino marcado que por más que tú a veces hubieras querido hacer otra cosa, cuando algo es tuyo te tocará vivirlo, ¿no? Y a veces pueden ser cosas fuertes que tienes que tratar de entender y ahora sí que preguntarle a Dios ¿por qué quieres que yo viva esto? ¿O por qué me pusiste en esta situación? ¿Qué tengo que aprender de lo que estoy viviendo? Entonces, definitivamente, yo sí creo en el destino, creo en que Dios tiene un plan para todos y creo en que todo tiene un porqué y que quizá en un momento no vamos a entender el porqué de las cosas, pero Dios después nos va a dar la razón. A mí, yo misma he intentado sabotearme oportunidades tanto laborales o personales. Elabórame eso porque no me queda claro cómo que de repente te ofrecen algo y tú... Y tú buscas por todas las maneras lo evitas. No, 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 no. Ay, no. Saboteo total. Exacto. Y después te das cuenta que terminaste haciéndolo, ¿ok? Y que era una gran... Recapacitaste y terminaste haciéndolo. Sí, o más allá te voy a poner un ejemplo con Carlos. Me acuerdo que él me buscaba y me buscaba y me buscaba y me buscaba y yo no quería salir con él y no, y no, y no, y yo, bueno, este, igual, oye, otro chico me quería conocer y yo, bueno, yo salgo, voy a conocer al otro muchacho y Carlos detrás de mí y yo, no, 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 no. Hasta que un día... Ahora mismo hay, quiero que entiendas que ahora mismo hay miles de personas escuchándote y diciendo, hijo de mi vida, a esta chica la perseguías, ¿quién? Carlos Ponce y ella le estaba huyendo. Hay gente que va a quedar un poco en shock con ese comentario, digo yo, una nota al calcio. Estar con una figura pública no es fácil, pero, y la verdad, yo creo que también era parte de inseguridades mías, ¿no? Como que el hecho de ver a alguien como él y decir, ¿estás detrás de mí? Ay, no, pero como que si me conoce y ya no le gusto, o ay, pero si me conoce y después... Bueno, usted está bromeando, hay veces que uno simplemente evalúa ciertas cosas y dice, bueno, será o no será. Yo soy celosa, yo soy celosa, entonces yo pensaba, ay, no, te imaginas cuántas mujeres están detrás de él y luego las novelas se tienen que besar con otras. Yo pensaba en todo, entonces yo decía, ¿para qué lo conozco? Si después a lo mejor me voy a motivar y no. Bueno, el punto es que me insistió tanto que un día, me acuerdo, lo veo viendo mi Instagram, veo una foto de él y digo, guau, qué guapo, lo vi guapísimo y dije, ay, ya, le voy a decir. No lo viste, oíste, te informo, no lo viste guapísimo, es guapísimo. Ah, bueno, pero en esta foto lo vi más guapo que lo había visto en las otras. Y dije, ay, le voy a decir que sí. Total, le mandé un mensajito directo así como, ya sabes, para abrir otra vez la conversación y le dije, oye, bueno, ya estoy lista, ya ahora sí, cómo ves, tal, y así fue que nos dimos la oportunidad, que le di la oportunidad y te lo prometo, desde el día que lo vi dije, guau, o sea, caí así babeando por él, pero como te digo, yo evité por todas las formas salir con él y no me puedo imaginar porque si no hubiera pasado eso, no estuviera ahora con él, pero por eso te digo, cuando el destino ya te tiene alguien, aunque te quieras quitar, si es para ti, ahí va a estar. Bueno, pues mira, yo antes de que, de despedir esta conversación amena que hemos tenido acá entre amigas, me gustaría saber cuál es tu concepto de otra cosa que también a mucha gente le cuesta y que es muy importante y que hay gente que dice, no, yo no, y hay gente que dice, sí, ¿por qué no? El perdón, ¿qué crees tú del perdón? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo integras a tu vida? El perdón, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy orgullosa, y difícilmente se me olvida lo que me hacen. Es raro, como que hay situaciones en las que ha tocado que alguien me diga, ya se te olvidó lo que te hizo y hay otras situaciones en las que me dolió tanto, yo creo que tiene que ver en cuánto te importaba la persona o de quién venía, ¿no? O lo que fue también. O lo que fue, pero siento que a lo mejor cuando es de alguien que realmente tú quieres y te decepciona, ahí es donde me cuesta. Estoy trabajando, se podría decir en general, en el perdón. Yo no considero que haya alguien... libera, ¿no? O sea, entre otras cosas. Sé que no siempre es fácil, pero libera porque al final del día la carga es tuya. Exacto, pero honestamente, yo te puedo decir ahorita, no se me viene a la mente alguien que yo diga, ay, lo tengo que perdonar, pero entiendo que muchas veces son cosas que traemos desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, que ni nosotros sabemos. Entonces, yo sí sé que hay terapias del perdón y hay otro... que es un tema muy profundo que todavía desconozco, pero que claro que me encantaría trabajar. Y lo que yo sí he notado y es un consejo que me da Carlos siempre, me dice que cuando estás molesto, cuando cargas con ese rencor hacia alguien por algo que te hizo, él siempre me está diciendo, a la única persona a la que le hace daño es a ti. Claro. El día que tú no... Una especie de veneno que tú misma en realidad estás recibiendo porque, o sea, lo que tú hagas, yo creo que de esto es que se trata, este es el concepto, lo que tú hagas es a ti es quien te afecta porque la otra persona está allá. Exacto. Fuera. Entonces tú puedes detestarlo, odiarlo, no poderle ni ver el rostro y él puede importarle o no importarle, pero cuando tú dejas ir, que claro que es un proceso, como tú dices, es un proceso profundo, es un proceso difícil, muchas veces doloroso y a veces se logra, a veces no, pero vale la pena, pienso yo, trabajarlo porque al final de verdad la sensación es como de liberación, o sea, cuando tú dejas ir y te sacas eso del sistema, ya tú no estás recibiendo ese veneno, o sea, es algo que ya quedó. Como me decía una persona en uno de los podcasts, no se trata de, a veces ya tú sabes que la persona que te falló, si fue una persona que te hizo algo, pues mira, quizás ya no lo vas a tener en tu lista de mejores amigos, pero simplemente te retiras, pero dejas ir, o sea, no cargas, no te llevas eso contigo. ¿Sabes qué? Ya para finalizar, para mí es difícil, sobre todo cuando tiene que ver con mi familia, o sea, cuando alguien me lastima a través de mi familia, dígase, que defraudó la confianza de mi familia, o que lastimó a alguien de mi familia, yo creo que conmigo no es que me puedan hacer lo que quieran, pero en ese soy más flexible, pero cuando es un tema de mi familia, o que alguien que le haga daño a mi familia, ahí sí me cuesta mucho, pero estoy trabajando en eso. Claro, claro, pero sí, se entiende, se entiende, te cuesta más cuando no es a ti directamente, sino a alguien que tú amas, pero bueno, todos estamos trabajando en todo, en el perdón, en el agradecimiento, en el amor, en el hacer las cosas de forma desinteresada, porque el proyecto de vida se trata simplemente de que queremos ser mejor hoy de lo que fuimos ayer, ¿no, Kari? Exacto, sí, sabes que mi psicóloga siempre me dice que todos estamos en un aprendizaje, todos, es como ir a la escuela, habrán unos que van en un nivel, otros vamos en otro nivel, y al final del día es sentir empatía y pensar, está aprendiendo, está aprendiendo, ¿no? Porque a veces sí uno se frustra de que, ay, ¿por qué piensa así? ¿O por qué hace esto? Karina, todos estamos aprendiendo y es verdad, entonces eso también me ha ayudado mucho a mí para tratar de, para poder ponerme los zapatos de otro y entender que al final del día la vida es un aprendizaje y todos estamos en un nivel diferente y en un escalón diferente. Así es, mi querida Kari, bueno, yo te agradezco infinitamente que hayas venido a compartir con nosotros en positivo, que nos hayas dedicado este ratito dentro de tu closet y a ustedes y te mando un súper beso y que sigan los éxitos porque te los mereces porque eres muy luchadora y muy talentosa, yo te auguro grandes éxitos, tienes todas las cualidades para lograrlo. Muchísimas gracias y de verdad, gracias por invitarme, por permitirme tener esta conversación tan bonita contigo porque a veces no da tiempo de platicar así tan lindo en la oficina, tú sabes que ahí es una locura en la sala de redacción de noticias, pero bueno, gracias por invitarme. Gracias a ti, Kari, bueno, y a ustedes que semana tras semana vibran aquí conmigo en positivo en este podcast que como les decía al principio, lo que busca es traerles buena energía, gracias porque se unieron a nosotros una semana más, los espero la próxima, pero no se olviden, tienen que entrar en las redes, tienen que entrar a escucharlo en las diferentes plataformas, estamos en todas, no tienen excusa, tanto en audio como en video, en video lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook Watch, así que lo que tienen es simplemente que poner ahí las notificaciones para que les avise y recuerden, es totalmente gratis. Gracias por su tiempo y nos vemos la semana que viene en positivo.